Miami, Notimex. La cantante mexicana Gloria Trevi anunció hoy que asistirá con varios vestidos a la gala donde será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, Lsof, pues todavía hace falta que muchas mujeres sean reconocidas. Existe talento femenino como Erika Ender o Claudia Brandt, pero todavía hace falta que muchas más sean reconocidas, expresó la artista, originaria de Monterrey, México, en entrevista telefónica con Notimex. Única mujer en este año Trevi es la única mujer que ingresará este año al Sof junto a sus colegas Chucho Valdés, Cuba, Carlos Rubira Infante, Ecuador, Fernando Osorio, Venezuela, y K.C. Porter, Estados Unidos, durante el sexto premio anual AMUS el 18 de octubre en Miami. Estoy muy emocionada por este reconocimiento, y por ser la única mujer también tengo la responsabilidad de representarlas a todas. Me voy a ir no sé con unos cuantos vestidos uno arriba de otro par que estemos todas representadas, señaló en la comunicación desde su residencia en Cayenne, Texas. Actualmente tenemos mujeres bravas, en la industria de la música, que estamos llevando una representación, agregó al citar el concierto que encabezará en California el 17 de noviembre denominado Las que mandan, al lado de Thalía, Paulina Rubio, y Uridia, Paquita la del barrio y Nati Natasa. Nueva canción sobre su nueva canción Me Lloras, donde le canta a aquellos infieles que no valoran a su pareja, dijo estar muy emocionada porque está agarrando un vuelo super fuerte, y los fans no se cansan de reírse de ella con los memes que se crean en redes sociales debido a que el video está muy divertido. Vida personal sobre su vida personal, en la que ha admitido tener una crisis matrimonial con su pareja Armando Gómez, señaló que a sus 50 años se ha vuelto en vez de conformista más exigente y entre risas remató, nada más soy una máquina de sexo. ¡Gracias!